¿Tú piensas que lo mejor de Eva todavía está por llegar? Yo pienso que después de las dos lesiones que he pasado grandes, creo que todavía me falta aportar todavía un plus más, que poco a poco lo estoy consiguiendo, estoy volviendo a sentirme lo que era antes, y quedas o no, desde que volví con el club, llevo cinco meses compitiendo, que al final es poco.